Bueno, Luján, otra temporada más. ¿Cómo has vivido este estreno? Bueno, pues con mucha ilusión y con muchas risas. O sea, porque al final el hecho de que el cuento se haya multiplicado por tres, multiplica por tres las posibilidades que tienes de divertirte. Y la verdad que cuando me llegó el programa, que me llega antes de la emisión, dije, madre mía, qué maravilla, cómo me río, qué ingenio la gente de realización y de edición, qué fuente inagotable de sorpresas. La primera vez que a ti te ofrecieron participar en un programa de estos en Granjero Busca Esposa y cambiaste el rol de haber estado incluso hablando de políticas y temas, como tú dices, más serios. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando te llegó esa propuesta? Bueno, pues mira, fue fruto de la casualidad, porque cuando plantea Soje Cable, en su momento cuatro horas de Soje Cable, hacer Granjero Busca Esposa, yo hacía Password. Entonces, a mí me ofrecen Granjero Busca Esposa porque una presentadora antes declina la invitación porque entiende que no es un formato o un programa que cumpla las características que ella necesita para presentarlo. Entonces, en principio dices, bueno, pues qué bien, una oportunidad para hacer un prime time, pero con la tranquilidad y con tal de que yo estaba haciendo mi Password, que disfrutaba un montón y que era un diario y que me lo pasaba fenomenal. Entonces, lo recibí con buen talante, con agrado y además yo soy de pueblo, soy de un pueblo de mil habitantes, con lo cual me gustaba el tener que moverme en ese universo rural y el mundo del amor, que es que yo soy una enamorada del amor y de las comedias románticas y todo, el amor, el amor, el amor. Entonces, me parecía que se ajustaba como anillo al dedo a mí, ¿no? Te voy a proponer un reto, ya que tú encima en este programa estamos buscando un príncipe para, te voy a decir tres solteras de oro españolas y a ver a ti a qué VIP se te ocurriría verlas con ellas, a ver si así les damos un consejo. ¿Y un gran hermano VIP? No, bueno, VIP de famoso, de concepto famoso. Por ejemplo, Leticia Sabater. Leticia Sabater. Bueno, pues ella ya ha tenido novios famosos y demás, ¿no? ¿Quién le podría venir bien a Leticia Sabater? Chicos, que así de repente y después de estar toda la mañana hablando. A ver, ¿quién le busco por ahí? Jesús Lim, Melendi, David Bisbal, David Bustamante, algún cantante. No, no me pega a mí ella con este tipo de gente. Te la dejamos para el final esta pregunta. Vale, venga. Venga, perfecto. Te voy a enseñar de mientras una cosa que nos ha enviado Marcus. Una pregunta para ti, Marcus. Está claro que vives el amor y fruto de este es tu hija Miranda. ¿Qué pasaría si la sociedad cuestiona la sexualidad de tu actual pareja? ¿Le darías importancia? ¿La sexualidad de mi pareja? Sí. Bueno, yo tengo que estar segura de cuál es la sexualidad de mi pareja. Es decir, yo creo que las relaciones con el otro, con tu pareja, han de ser absolutamente transparentes y yo no dudaría... Me da igual que la gente cuestione lo que cuestione. Yo sé muy bien lo que tengo a mi lado, ¿no? Yo creo que él, cuando nos han visto esta pregunta, yo lo he asociado a que él en su temporada vivió el que todo el rato estuviesen cuestionando si Marcus era gay, si no. ¿Tú cómo viviste esto? Bueno, a mí me lo preguntaron millones y millones y millones de veces. Entonces, yo a todos les contestaba lo mismo. Creo que hay que respetar... En este país se nos llena la boca al hablar de democracia, de respeto, de libertad. Entonces, bueno, perfecto. Apliquemos esos conceptos de democracia, respeto, libertad. Que haga lo que quiera, respetemos la opción que él elija y dejemos que libremente actúe. Es decir, es que era homosexual, ¿no? Mire usted, es que a lo mejor es bisexual. Homosexual, entonces él decide irse a un programa con una mujer y luego en su vida privada es homosexual, que no lo sé, ni él me lo ha dicho ni he mantenido esta conversación con él. Y por otro lado, luchamos mucho, y además me parece bien, por el respeto y la igualdad y el que tenga presencia social la homosexualidad y se normalice su situación en la sociedad. Pues normalicémoslo, no nos escandalicemos con que es que Marcus es gay. Y, si lo fuera o fuese y, entonces eso fue lo que contesté en su momento y lo sigo pensando. Tú que eres el buque insignia de 4 porque has aguantado todas las temporadas y además tus programas son, por así decirlo, una parte de la esencia de 4 y que se han mantenido a lo largo del tiempo. ¿Cómo ves a los que dicen que 4 ha perdido el rumbo un poco ahora y que no le encuentran bien? Algunos rostros que decían, por ejemplo, otro día Nuria Roca nos decía. ¿Cómo ves ahora el 4 actual? Bueno, han pasado 10 años y yo creo que no se parece prácticamente nada al 4 que había. ¿Pero para bien o para mal? Hombre, para mí para peor, porque creo que 4, una de las cosas que tenía en su momento era la seña de identidad. Y ahora mismo es difícil situarle en una línea, porque bueno, ha derivado a otro tipo de cadena donde caben muchas cosas, no creo que sea ni mejor ni peor, pero sí que es verdad que la seña de identidad que tuvo durante muchos años 4 sí que se ha ido diluyendo. Yo, claro, tú bien lo has dicho en la formulación de la pregunta, yo sigo haciendo los mismos programas, sigo defendiendo con absoluta libertad el mismo formato, la misma tipología de televisión y la misma manera de hacer televisión y veo que hay un montón de compañeros dentro del canal que se mantienen, se siguen haciendo programas de investigación, se siguen haciendo dating show, se sigue haciendo un canal fresco, diferente, muy enfocado a un público en concreto y demás, con cambios y con novedades, pero porque al final también la tele va transitando y buscando sus huecos porque también hay nuevas licencias de televisión, hay nuevas ofertas, nuevas opciones. A mí me gustaría que 4 mantenga su espíritu, mantenga su audiencia, mantenga su originalidad y mantenga su buen hacer televisivo. Muchos de los directivos son los mismos que teníamos en tiempos. Entonces, no sabría qué decir a todo esto, quiero decir a los compañeros que se han ido y que ven que hemos cambiado porque yo sigo haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué esperas que te diga yo? Luján, tú que eres una experta en este tipo de programas y además también sabes de realities, ¿a quién ves de ganador de Gran Hermano VIP con lo poco que llevamos? Uy, es que llevamos muy poco. Llevamos muy poquito, unos días pero ya has pasado muchas cosas. Pero el que más caña ha dado últimamente, no, caña me refiero a material televisivo, es el pequeño Nicolás, que no le gusta que le llamemos el pequeño Nicolás, pero como él está dentro y no se entera, parece que él tiene como más presencia o más atracción en los foros que ahí se organizan y también para el espectador de fuera. O sea, ganar, ganar, claro, no sé quién va a ganar. ¿Tu favorito por ahora? Bueno, a mí me hace mucha gracia el pequeño Nicolás. Vale, pues nos quedamos con ese por ahora. Le empieza ahí a montar sus corrillos y sus historias, historias pues bueno, con una credibilidad que bueno. ¿Tú no te lo crees mucho? Yo no me creo mucho, o sea, yo me creo que es un joven, no un joven prodigio, pero sí con cierto interés y atractivo porque con su juventud y su desparpajo pues podía llamar la atención que entró en unos determinados círculos que no es que sea difícil ni fácil ni nada, es ah, pues el chavalito dentro de lo que es las juventudes del PP y toda esta historia, pues supongo que llamaría la atención porque era despierto, porque era colaborador, porque tal, y luego te vas colando con facilidad. O sea, no creo que sea... Entonces bueno, que hay puntos que seguramente son ciertos y que luego hay literatura, es que todos contamos las cosas con su... todos le damos sus ingredientes, su punto, todos... Además vivimos una realidad que luego cuando la contamos, la distorsionamos nosotros mismos, pero que la creemos, o sea, le magnificamos o... Entonces no lo sé, chico, no lo sé. Vale, como ya estamos acabando, un príncipe para Leticia Sabater... Venga, ¿quién le pongo yo de príncipe a Leticia Sabater? Pues... pues yo qué sé, ella quiere ahora... ella está ahora en la dirección, ¿no? Sí, pues oye, Justin Bieber, ¿no? Muy bien. Claro. Tenemos a otra, Ana Obregón. Ay, a mí Ana me mega fascina, me mega encanta, y Ana pues está muy volcada en encontrar el amor, lo ha estado siempre, así que un hombre que represente eso. A ver, así, de estos Hanson, que no tenga parejas, que claro, no puede tener parejas. Coronado, ¿coronado tiene parejas que lo mismo? Es que Coronado va teniendo y... pero Coronado me gusta para ella. Venga, perfecto. Y ya la última, Rosa Benito. Ay, Rosa Benito. Rosa Benito, ahora está como con Carlos Lozano ahí, ¿no? O sea, Carlos tiene pareja. Entonces, bueno, que nos dé un afer con Carlos Lozano ahí dentro. Ahora que vemos a Carlos Lozano en un reality, y que nos ha sorprendido que un presentador se meta ahí, ¿tú te meterías en un reality a la larga? Mira, yo antes de Navidad estaba en Mediaset con los directivos, y les decía, qué divertido el estar en un gran hermano, en una casa donde todo el tiempo te están grabando y tal, y es más, les propuse, digo, ¿por qué no entramos cada semana a un presentador? Y estamos allí como tres o cuatro días, pero todos. Que entre Jordi, que entre Jorge Javier, que entre Mantro Yo, vamos entrando. Porque, pero claro, tienen unos riesgos que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Entonces, en principio me parece divertido, muy divertido. Pero que lo haría en este momento no, porque tengo una niña de seis meses que tengo que atender. A ti, ¿cuál ha sido el momento de estos programas de un príncipe para quien quiere casarse que nunca has contado y que has vivido? ¡Uepa! No, gracias. Qué engordo. Oye... Muy de príncipe, sí, eso queremos. ¡Venga, perfecto! ¡Escava! ¡Escava! Bueno, y tú también. ¡Venga, perfecto! Para que parezcamos los presentadores de las campanadas de fórmula. ¡Eso es! ¡Venga! Oye, ¿unas campanadas para ti las verías un año? ¡Eff! Pues mira, eso siempre hace mucha ilusión, ¿no? Dicen que, claro, dar las campanadas, darle la bienvenida al año para todos los españoles y tal. Pues yo qué sé. Y vestirte ahí con esas cosas y tal. Mira, ahora estamos viendo el momento campanadas fórmula. Momento de campanadas fórmula. Y el último que ya quedaba, ¿un momento que nunca hayas contado de un príncipe para y que hayas vivido detrás de cámaras? ¿O quién quiere casarse? Que nunca haya vivido. Bueno, pues hay momentos en los que las madres sufren mucho, lo pasan muy mal y a ver, pues esos momentos... Porque las madres lo sufren mucho y ahí estás tú ayudándolas y apoyándolas. Pero hay muchos y divertidos muchísimos. Pues venga, hagamos un brindes. ¿Por qué brindamos, Luján? Por el 2016. ¿No son las campanadas de fórmula? Eso es. Venga. Un poco atrasadas. ¡Feliz año! Pues nada. Por el 2016. Y un príncipe para tres.